Después de un largo trayecto de más de 10 horas desde la ciudad de Bogotá, estaban cumpliendo un gran sueño, el participar en el Campus Party 2014. Venimos de Bogotá, pero pues fue un viaje muy largo, muy agotador, pero pues por fin llegamos a Cali, acá felices. Primer día conocimos y después ya nos vinimos al campus a visitar, a conocer. Y fue una experiencia muy buena, muy chévere. Luis Eduardo y Miguel Ángel, padre e hijo, son los dos extremos de edades en este Campus Party. El padre fue considerado como el campucero más veterano y su hijo como el más joven. Una pareja un poco dispareja. Siempre me he preocupado porque mis hijos tengan una muy buena relación en el aprendizaje, lo que es la vida, tanto a nivel formal como factual. Y siempre veo este tipo de eventos como una gran oportunidad para que ellos aprendan de manera vivencial. La confianza y amistad son definitivos para poder compartir eventos como este en familia. Estar involucrado con la tecnología, con la innovación, es muy valioso y sé que será un gran aporte para la educación de mis hijos y para el futuro de ellos. En este Campus Party me he sentido muy bien porque estoy rodeado de tecnología y a mí pues me encanta muchísimo la tecnología. Campus Party, un sitio en donde conocieron los últimos temas y avances en tecnología, pero que también le sirvió para aflazar su relación familiar. Familia, diálogo, tecnología, amor, es la combinación perfecta. Familia, diálogo, tecnología, amor, es la combinación perfecta.